Ya vamos a despedir Ya estamos en la tercera parte Estoy en una finca Finca Barcelona de Don Cipriano Picado Que aquí está Don Cipriano Está a punto de sacar las gallinas Don Cipriano, le agradezco Por la atención que nos dio aquí en su finca Y quiero ver la sacada de la gallina 37 gallinas tenemos aquí A ver, vamos a ver 37 gallinas, miren, son gallinas indias Gallinas verdaderas Gallinas verdaderas Una buena sopa A Don Cipriano lo vimos hace ratito Cargando una gran sepa de plátano Y atrás su asistente, Rodolfo López Que venía también con una sepa Pero pequeñita, pero venía bien cansado Se miraba bien cansado Ahora voy a hablar con El trío Tomabú Que lo coordina mi amigo Ernesto Velázquez, a quien conocí En Santa Cruz, está ahí Está Pedro Cisnero Con él un gran requintista, Pedro Cisnero Y David Jarkín Mi viejo amigo Le dio clase a mis hijos ¿Verdad David? De... ¿De qué diste clase de qué? Inglés Inglés ¿Hace cuánto David fue que diste clase a... A los que van? Hace 25 años 25 años A la Tania y a Dian Y a Dian Bueno, vamos a despedir con el trío Tomabú Van a presentar canciones de Ernesto Velázquez Lazo Ernesto, ¿qué viene primero? Eh... Primero Cantamos... Vamos a cantar un sonica Que está dedicado a... A los artesanos en general Pero la canción lleva el nombre de Cristina Molina Una artesana del sombrero Yo la conocí ¿Verdad? En Santa... Ella vive en Santa Cruz Le hacía los sombreros don Felipe Exactamente Ella vive al sur de Estelí Ahora se lo hace a los hijos A los hijos y a los netos don Felipe A los cachorros don Felipe Y hace su sombrero Entonces ese tipo Hace varios tipos de sombreros Para los campesinos Para el trabajo de campo Y esos que son prácticamente de lujo Para estos artistas de Estelí Ella se llama, como decía Cristina Molina Y hace esos lindos sombreros Vamos a empezar con esa canción Es sonica en 6x8 Así es 6x8 bien marcada Aunque hay varias variantes Bueno, entonces dejo aquí A mis amigos Ellos van a ir a un chagüite Que están por aquí cerca En este chagüite Ya están preparados Ahí las condiciones Para que ahí canten La canción dedicada A doña Cristina Molina Hoy les quisiera contar La historia de una artesana Una famosa esteliana Que vivía allá en Santa Cruz Hace sombrero de palma Es un sombrero muy fino Es un sombrero muy fino Lo usan los campesinos Contra la lluvia y el sol Doña Cristina Molina Doña Cristina Molina Así se llama esta dama Una famosa artesana Orgullo de mi país Lo usan los empresarios Lo usan los comerciantes Turistas también cantantes Que han pasado por ahí No usó don Felipe Urrutia También usan los cachorros Salen sombreros a chorros Doña Cristina Molina Cuando ella está en su taller Doña Cristina Molina Así se llama esta dama Una famosa artesana Orgullo de mi país Doña Cristina Molina Así se llama esta dama Una famosa artesana Orgullo de mi país Ella aprendió de su mamá Este oficio de antaño Con el pasar de los años Lo ha logrado pudir Este sombrero esteliano Es un sombrero afamado El sombrero segoviano Doña Cristina Molina Por escritor declarado Doña Cristina Molina Doña Cristina Molina Así se llama esta dama Una famosa artesana Orgullo de mi país Doña Cristina Molina Doña Cristina Molina Doña Cristina Molina Así se llama esta dama Una famosa artesana Orgullo de mi país 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 En tu familia solo usted Se dedica a la música Si, si, si En mi núcleo familiar Tengo nueve hermanos Pues somos Porque somos diez Cuatro varones Hermanos varones Y cinco mujeres Yo soy de los varones Somos cinco varones Y cinco mujeres Pues estamos ahí Y tenía primo Así que tocaba un poco La música Tío pero de la familia, desde pequeño a mí fue el que me gustó la guitarra y compré mi propia guitarra y empecé así sin maestro Yo pensaba que era Lili Udili, así era el nombre, ¿verdad? Sí, sí ¿Le gustaba la música? Le gusta, pero aficionaba un poquito, pues no, no, no se dedicó a las profesiones universitarias, ella es enfermería, es psicóloga y entonces, pero poco, pues también a otros hermanos le gustan, pero poco Y otra que miraba, que entusiasmada, la Petronila Petronila, sí, a ella le gusta cantar, cantaba en coros así de la iglesia Sí, pero siempre como aficionado, pues, sí Una gran familia, una gran familia en Santa Cruz, los Velázquez Velázquez Lazo ¿La segunda canción? La segunda canción que le vamos a cantar se llama Estelí, Capital del Tabaco Uno de tantos nombres que se le conoce a la ciudad de Estelí, pues, porque le conoce la 3.000... Diamante de la Segovia La diamante de la Segovia La terribles heroicas Sí, tres mil veces heroicas y también se le dice la capital del tabaco Porque allá se produce mucho tabaco y se fabrica puro de exportación Hay muchas, muchas fábricas de puro y muchos trabajadores ahí Un abrazo para los estelianos Y aquí está, pues, Estelí, Capital del Tabaco Este es mi capital del tabaco, Este es mi capital del amor Yo te quiero por ser un encanto, yo te quiero por ser un timor Las obreras que adornan los campos, activando tabaco en flor El corte en el sartén secado, por sus manos es mucho mejor Ponchero, no le das control Al producto se agrega valor Ponchero, no le das control Al producto se agrega valor El industrial mezclas las hojas, los polleros de gran calidad Las boleras son manos de seda, al producto de la suavidad Aquí en el trabajo en los campos, en la fábrica agrega valor A todos saludos sinceros, humilde y bien servidor Ponchero, no le das control Al producto le agrega valor Ponchero, no le das control Al producto le agrega valor Nos fuimos para Estelí, la capital del tabaco En el industrial mezclas las hojas, los polleros de gran calidad Las boleras son manos de seda, al producto de la suavidad Aquí en el trabajo en los campos, en la fábrica agrega valor A todos saludos sinceros, humilde y bien servidor Ponchero, no le das control Al producto le agrega valor Ponchero, no le das control Al producto le agrega valor Antes de presentar la última canción Que va a ser el dueto Pedro Cisneros y David Harquin Antes de presentar esa canción, que es un bolero Voy a presentar un tercer tema con Ernesto Velázquez Lazo Y me gusta porque es una polquita Es un ritmo que poco se cultiva Fíjate, se oye más la mazurka y el sonica Así es Sí, esta polquita que se llama Morena Clara Está en el primer disco que yo grabé de Sonesnica Porque ahí hay grabados dos discos El primero precisamente se llama Morena Clara Ese disco, toma el nombre de esa canción Que es un ritmo bien alegrito Lleva una melodía un poco romántica Dedicada para una persona morena, trigueña, como decimos Y es uno de los ritmos segovianos Además de la mazurka, de los zones La polca Ernesto, ¿a quién le agradeces tu carrera artística? Bueno, ya la parte, digamos, final O la parte de proyección Porque yo tocaba, pero solo para mí Para la familia, para grupitos de amigos Entonces, pero ya, para cantar para el público Para grabar discos, para ir al estudio de grabación Se lo agradezco a Carlos Valle Vallecillo Él fue mi maestro, sí, así es Él fue un gran apoyo, mi tutor, por decirlo así Y me dio muchas orientaciones, muchos consejos Y me llevó al estudio de grabación Me acompañó en el disco En el primer disco, pues, que se llamó Morena Clara Y los consejos, pues, esto tenés que hacerlo así También para cantar, algunos consejos de canto Porque yo no cantaba casi, como le digo, solo para familia Solo para grupitos de amigos Pero gracias a Carlos Valle Vallecillo Que lamentablemente falleció hace un poco más de dos años Y un gran maestro del Sónica Tenía lindas, lindas canciones Sí, nos quedaron imágenes con él Ah, sí, sí ¿Vos bien? Sí, tengo, tengo videos, tengo fotos Con él, con su familia En algunas actividades que participamos juntos Un gran pesar cuando murió Carlos Vallecillo Bueno, entonces vamos a despedir al trío Tomahú Después viene Perla con David y Pedro Cignero Muchas gracias, estimado Gracias a usted, Wilmore, por invitarme a su programa No es un deber mío Y ustedes son nuevos valores Y lo que me gusta es que cultivan el Sónica La Polca, la Mazurca Eso me gusta No andan con ritmo extranjero Eso me gusta Y nosotros, yo como compositor Digo compositor Ha sido intérprete de este ritmo Que nos dejó el gran Camilo Zapata Yo lo agradezco Y invito a todo el pueblo nicaragüense A que sigamos cultivando Sigamos escuchando Sigamos apoyando A los que componen Sónica A los que interpretan Sónica Que nuestro ritmo nacional no muera Que nuestro ritmo nacional siga Siempre adelante Aquí está Morena Clara Con una cara de mis sabores Le traigo con una cara de mis encantos Le traigo con una cara de mis encantos Porque te adoro Porque te quiero Yo sin tus besos Y amor me muero Porque te adoro Porque te quiero Yo sin tus besos Y amor me muero Y amor me muero Yo sin tus besos Y amor me muero Por la cara son de alegría, tú no me quieres en la agonía Por la cara de mi cercano, te traigo versos también cantando Porque te adoro, porque te quiero, yo sin tus besos te aborrimero Porque te adoro, porque te quiero, yo sin tus besos te aborrimero Por la cara son de alegría, tú no me quieres en la agonía Por la cara y en mi mechito, cuando quisieras, te mando un poquito Porque te adoro, porque te quiero, yo sin tus besos te aborrimero Porque te adoro, porque te quiero, yo sin tus besos te aborrimero Bueno entonces, muchas gracias Pela Martínez, muchas gracias Sigamos adelante, sigamos en este programa que es un orgullo Un programa lleva orgullo, lleva cultura, lleva tradición Este es un programa de la tradición nicaragüense Este programa, si es Nicaragua, es tradición, cultura, es también identidad Así que muchas gracias queridos amigos y amigas Volvemos la próxima semana en otro recorrido Con personajes y por los pueblos de Nicaragua Así es Nicaragua, en Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios ¡Gracias! 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 Madre, tus manos son preciosas y tiernas, pero duras cuando me corrigen Es tu corazón lleno de misericordia Para el pobre que no tiene nada Pues te apresuras a ayudar al que no tiene paz Pues a ti, Dios, te dio todo lo que hoy tienes Madre, tu día, vengo a traerte Madre, tu día, vengo a traerte Esta humilde serenata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!